El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica, Sin Filtro Radio Show. Creo que debemos felicitar, por lo menos de mi parte, yo he dicho, cuando me han preguntado sobre esta etapa de Sin Filtro, que yo nunca sé si es la última o la más reciente, yo sé que es una etapa de Sin Filtro. Las seis mujeres, porque la sexta mujer, aunque ustedes no la vean, es Chari. Chari se ha sacrificado y ha entregado todo en esta nueva temporada, y es sumamente responsable de los resultados de Chari. Chari, yo hablo a motora, ella habla más con Santiago que conmigo, conmigo más que con Santiago. Eso es todo el tiempo, es una coordinación constante, entonces, es felicitarla por su embarazo, ¿no? Que esté embarazada, y por lo menos de mi parte, me gustaría que sean trillizos. Tres princhichitos, como se llamarían, así que felicidades a Chari. Eso es lo que te voy a decir. Deja ya de que Chari esté embarazada, porque eso es así. La gente no puede ver a uno con una barriguita, que de una vez preñan a uno, de una vez le hacen bullying a uno. ¿Te ha pasado? Bastante. ¿Y cuándo? Claro que sí, muchísimas veces. Ah, que preña que está porque tiene un chin de barriguitos. O sea, las mujeres, mi amor, las hormonas no cambian a nosotras cuando no va a llegar el periodo. Un ejemplo, cuando yo me estreso mucho, que yo trabajo muchísimo, yo retengo mucho líquido. Yo retengo muchísimo líquido. Y Chari, Chari se va a preñar ahora, señores. Pero señores, pero eso no es nada, porque ella tiene su esposa. Pero sería una bendición. Pero Chari, no ten eso. Ella tiene su esposo, duerme con su esposo, tiene intimidad. Difícil es que saquen una foto a mí de que Yula esté embarazada, yo que no entrego la piel. Es la mente tuya, tú eres la que más chicha de nosotras. Y los bloques, los bloques. ¿Los bloques? Sí, también. Los bloques, están sacados. Ay, Dios. Ay, Dios. No, pero a mí me encantaría. Me encantaría, me encantaría que Chari, sí. Yo la felicito. Nos dé otro sobrino y toma una niña. Yo no quiero ahora. Yo no quiero ahora. Con la cara de Foque, la carita de esa tía. ¿Y por qué, madre de Chari? Madre de Chari, no, porque estamos en este nuevo, en nuestra nueva temporada. Pero ella podría ir acá con su barriga, Sandra. No, porque es que lo mal está. No, Chari, ahora no. Pero es que una mujer embarazada no es una mujer discapacitada. No, porque lo embarazo no puede andar mal. Es la mujer embarazada desde que tienen cinco meses. No pueden hacer nada, no pueden trabajar. Pero se mete a ver a Karol G, que hace el par. Exacto. Con su barriga para acá. Exacto. Yo la felicito. Yo también. Quiero que esté embarazada. Felicidades. Yo también. Tampoco así. Chari, mi amor, tú estás abusando, Robert. Tú estás abusando. Tú no quieres matar. Dos gemelitas, dos gemelitas. Chari está hermosa, preciosa, mi amor, que pongan otro contenido de que a ver que no está preciada. Pero una cosa, ella subió a su página, según los rumores, cuando salió la foto, que fue empicada, que cualquiera que te tire una foto desde arriba hacia abajo y tú estás en una posición, porque uno siempre anda erguido y demás, pero tú en un aeropuerto viajando con un hijo. Harta, cansanza. Tú te pones de todas las formas. Mira más, eso es lo primero. Entonces, ella puso mi cara cuando están diciendo que estoy embarazada. Fue como algo así. Puso una cara así. Sí. Como rara, como que ya no está embarazada. Aparte de... Oh, ella habló de eso. Sí, puso algo en su Instagram. Mi cara como cuando dicen que estoy embarazada. Yo le voy a preguntar, pero ella se fue. Me dice. A mí lo que me... Entonces, perdón. Tiene malestar. Se fue temprano. Mira. ¿Qué? No me asustes. Mira ahora, ¿qué tú vas a hacer? No, nada. Tiene náusea, se fue temprano. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Yo voy a hacer. Tú que juraste que no. Que ella no está preñada. ¿Pero qué tú vas a hacer? Que no lo está, mi amor. No lo está. Bueno, pero la barriga de la foto se le quitó. Ya no tiene barriga. Yo la vi hoy, mi amor. La vi que yo dije. Más delgada que nunca. Mi amor, fuiste a hacer tú una lipo. A mí lo que me da es que si Charita está embarazada, ¿quién va a mantener ese niño? Sandra. ¿Quién va a mantener ese niño? ¿Cómo que yo? Dijo que no. Su mamá y su papá. ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Su mamá y su papá? Yo creía que era lo que la estaban criticando. Ajá. Yo creía eso. La gente está muy mal, señores. La gente es como loca. Desde que una gente le viene barriga. Ay, está embarazada, está embarazada. Como que le van a comprar pample, como que le van a comprar leche, como que lo van a mantener. Por Dios. Pero han sido muchos comentarios lindos. La gente como que quiere ver a ella embarazada. ¿Por qué otra vez? Quiere ver a Santiago con una muñequita. El pasado fin de semana, específicamente en el día de ayer, estuvo por los predios de Mar Roberto, la exquisita comunicadora Miralba Ruiz. Entonces, dentro del formato de la entrevista, parece ser que le preguntaron qué ella opina de estas plataformas. Y Miralba fijó su posición y dijo que la... Dijo como que hay que prepararse, que... Que sea... Que los youtubers y youtubers ha cualquierizado la comunicación. Yo, al escuchar a Miralba, a la cual le tengo bastante aprecio... Y la quieres mucho. Sí, yo estaba en buen lado, entonces yo le puse a ella lo siguiente ahí en Instagram abierto. En su Instagram ahí mismo le puse. O en el que lo publicaron. Creo que fue en el luminaria. Le puse. ¿Yo? Tú, siendo una roberada. No, no, pero fue mucha decencia. Le puse. ¿Y qué hacemos? ¿Retroceder o topo en una denuncia? Le puse. ¿Fue, fue, fue? Sí, sí. Soné como intolerante. ¿Pero a qué fue que tú mandaste para la vega, Robert? ¿Por qué sabe que yo vivo en Disney? A otra de la vega. Yo te voy a decir ahora, sí. En el mismo bloque ahora. Gracias, Sandra. Loca porque se acaba el bloque país. Gracias, Sandra. Entonces yo lo que le pongo es eso. ¿Y qué hacemos? ¿Retroceder o tú pones una denuncia? Soné intolerante ahí. Sí. Sí, tú te pasaste. La lactosa. Te pasaste. Le metiste a... ¿No te gustó? ¿Pero con qué me pasé la ingresa? Mira, te digo con qué te pasaste. Tú sabes que tú eres el que yo más quiero de esta casa. Sí. Pero es sorprendente que tú, que tienes tantos años en los medios de comunicación, hagas un comentario en base a un clip de Instagram. Exacto. Ok, pues entonces Nelva entra a la publicación de Miralba. Dice, siempre lo he dicho. Esto es increíble. Ay, ay. Todas, mi amor, a la le comentaron. Yo vi mucha gente haciéndole un cumpleaños. No, no. Nelva dice, dice, hace un tiempo que vengo diciendo lo mismo. ¿Para dónde? ¿Dónde tú le ha dicho Nelva? ¿Dónde tú le ha dicho eso? No, porque no se supo. ¿Dónde tú le ha dicho Nelva? Yo le pongo a Nelva, pues yo estaba puesto para ella. Exacto. Le pongo yo, pues regresa para la vega, Nelva. Ay. Vete para la vega ya. Pero yo tenía que hacer. Ella tenía N y N. Y que, Nelva en las noches. ¿Cuál es Nelva? Ay, Robert, no. Ella me invitó a su mano. Pero yo venía a hacer bien todo bonado. Yo venía a hacer todo bonado. Y puse eso. Pues mira, Alba, oí. Ay, Dios mío. Me respondió. Linda, que estaba en Los Soberanos. Todo el mundo le escribió para ella y me respondió a mí. Ay. Es que tú, hay que responderte. Pero yo la he repetido y la he repetido a ella. No, no, no. Pero, pero, pero. Es que a mí me encanta. De tu parte, Rob. Lo que más me gustó es cómo ella respondió. Escúchen. Yo estuve en el programa Más Roberto. Visitando a Nelva. El aire del vehículo de ella. No la lloro. Instagram. O sea, que el aire es muy fuerte. No había rigor en los aspectos técnicos. Ni había parámetros en los contenidos. Eso es bueno y eso es malo. Es bueno porque le ha dado oportunidad a muchísima gente talentosa. Pero es malo porque ha devaluado la comunicación cuando no se hace con el criterio correspondiente. ¿A qué yo le llamo criterio? Bueno, hay criterios técnicos. Usted debe procurar mínimamente una buena iluminación cuando se permita, ¿verdad? Un buen audio, un buen encuadre. Hablé específicamente de ningún programa. ¿Verdad? Ni de ninguna plataforma. Me referí de manera genérica. La falta de ritmo. Entonces, queridos amigos, lo reitero. La apertura sin criterios, la apertura sin que el que se dedica o la que se dedica a eso no tenga ganas de mejorar, de superarse, de echar para adelante. Lo que ha hecho es cualquierizar la comunicación porque parecería que cualquiera cree que comunicar es darle play a una cámara y hablar y darle para allá y no es así. Parecería que sí, pero no es así. Entonces, mi exhortación es, vean la entrevista completa. No se vayan en el amarre. Veanla completa la entrevista y díganme si no es cierto. A los que ejercen la comunicación que de alguna manera se dieron por aludidos, busquen la manera de mejorar. Ya tienen la gran oportunidad. Y ahora que menciono el tema de la oportunidad, yo soy producto de una oportunidad. Así que quienes han dicho que yo vengo de un grupito, de una élite. Señora, mi carrera comenzó en Telemicro. Yo llegué a Telemicro sin padrinos, de La Vega. Yo no tenía conexiones en la capital. A mí me dieron una oportunidad que estaré siempre agradecida. Ahora yo me fajé con esa oportunidad. Yo me fajé. No es solamente que tengas la oportunidad. Es que honres esa oportunidad que se te da. ¿Cómo puede una persona que se formó en Telemicro ser elitista? ¿De qué grupitos estamos hablando cuando mis compañeros eran Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Chedi García y un montón de personas que venían de pueblo como yo y de barrios? No, señores. Pero vamos a bajarle, ¿eh? Pero llega el señor y ya se nos olvidó buscar y jubilar. Y finalmente, recuerden, vean la entrevista completa para que entiendan todo lo que dije y en el contexto en que lo dije. Pero no quiero dejar estos stories sin enviarle un mensaje a mi querido Robert Sánchez, que fue uno de los que saltó. Cónchale, Robert, tanto que yo te quiero. Yo quiero mucho a mi amiga Miralba. Me unen unos lazos de afecto de años, de años. Lo que yo me lamento de todo esto es que mi querida y adorada hermana Ana, que vive en Estados Unidos, mi hermana de sangre, mi hermana de padre y madre. Ana le da seguimiento, lamentablemente, a estos contenidos. Y Ana me escribe, ay, Robert, por lo que dijiste de Miralba, te están diciendo hasta rastrero, porque tú tienes un burdel ahí. Oye lo que te están diciendo. Entonces yo le escribo a mi hermana Ana. Ay, Ana, dame un favorcito. Trata, por favor, de no darle seguimiento a estos contenidos, porque mi vida no es interesante. Miralba, me dice que de hecho ya como que decidió ahora en esta etapa incursionar de manera formal a YouTube. Miralba, el negocio nos cambió en la cara. A lo que nos formamos, que tú y yo somos más o menos contemporáneos en esto, nos cambió. ¿Tú sabes qué tuvimos que hacer? Hacer el crossover y adaptarme. De hecho, la reunión más reciente que tuve con el dueño de esta plataforma me dijo a mí, Robert, dame un favorcito. Los temas que te interesan a ti hablar, por favor, sin filtro, no es para eso. Para eso yo tengo un canal de YouTube, que el cual no se ve. Se llama Robert Sánchez y eso no se ve. Pero aquí, esto es para hacer un show de radio. Y yo al show de radio no le voy a bajar. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo la capacidad para sentarme contigo, Miralba, y con cualquiera de ustedes, de debatir cualquier tema. Y es posible que quizás yo no tenga el dominio exacto de esos temas, pero te aseguro que de cualquier tema que me pongan a hablar, voy a hablar. O sea que a mí esos sombreros no me sirven. Yo puse eso porque también salgo en defensa de la democratización de los medios. O sea, ya la gente no tiene el mismo tiempo de sentarse a ver una televisión en vivo, televisión abierta. De hecho, debemos, sí, yo estoy muy de acuerdo contigo en que aprovechen el criterio y la calidad, tanto visual como la calidad de los contenidos. De mi parte, yo estoy muy tranquilo, porque yo sí sé quién soy y las condiciones que tengo. Y sí salgo en defensa de todas estas mujeres y de tú el que está haciendo medios hoy. Punto. ¿Por qué? Quienes están ahí son los que la consumen. Vamos primero a hablar con los que la consumen y después la machacamos a ella. Porque a mí sí es verdad que esos sombreritos no me sirven. Pero salgo en defensa de toda esta plataforma, yo salgo en defensa. ¿Qué yo hice? Ah, me adapto a estos tiempos. Cuando yo decido, sé que más risa doy, soy el que más risa doy aquí, que tú el que está aquí. Cuando yo decido hablar en serio, hablo en serio, yo sé. Me adapte, pero mira, Alba, cariño, y ojalá nos veamos por ahí, nos tomemos un cafecito, porque demasiado afecto te tengo. Te mandó a ver la entrevista completa. Ah, sí, la voy a ver. Segurito que la voy a ver. Tú sabes que en la entrevista, Miralba hace alusión de que los programas nominados o los youtubers nominados para youtubers del año, fueron las personas que deberían estar. ¿Por? Porque ellos cumplen con los requisitos. Con el rigor. Con el rigor de la iluminación, de una cabina, de un trabajo bien terminado. Quisieron el elenco de más Roberto como si sañara un poquito, pero ya nunca se salió de ahí. De hecho, ellas resaltan la entrevista, de hecho resaltan la entrevista, que está muy bien que existan nuevos talentos, porque cada generación necesita tener personalidades con las cuales se identifique. De que se ha cualquierizado la comunicación en cierto modo, yo lo veo correcto. ¡Oh! Sí, yo lo veo correcto, porque hay mucha gente que a uno se le da una oportunidad y uno tiene una manera de comunicar y ahora está muy pegado a lo orgánico, pero eso no debe limitarme a mí a prepararme y hacer cada día las cosas mejor, que se vean más estéticas, que se vean más bonitas. A mi manera, porque yo no soy Miralba, ella tiene un estilo de comunicar, yo tengo el mío, pero no está mal lo que ella dice. Si ya tú tienes la oportunidad, prepárate, empieza así. Yo mismo he dicho en este programa, en reiteradas ocasiones, el que sigue este programa desde cero sabe que yo he dicho, no solo usen esto, ahí hay algo que se llama Google, que tú pones por qué hoy es el día del agua y te va a decir. Y tú te vas a quedar con una idea. Y también he dicho, cuando tú estés en la Lope de Vega, di por qué tú se llamas Lope de Vega. Ponga ahí, algo se te va a quedar, pero ¿a quién le importa eso? Una cosita, Robert, ven acá, como que Molusco tiene una situacióncita con su canal de YouTube y los dominicanos, y como que Ramón Tolentino le respondió, Denis. Hay algo aquí. ¿Qué es lo que pasa? Bien largo y extendido. Muchos también pensaron en un inicio que esto era referente a las comparaciones que vive haciendo Molusco en cuanto al Dembow y a los artistas de Puerto Rico, pero resulta que la respuesta de Tolentino viene referente a un caption que Molusco se refirió a nuestro país y a Haití. Lo estoy buscando en este momento para que sí poder entrar en contexto. Que dice lo siguiente y luego voy a leer la respuesta de Molusco. Aquí está. Dice claramente, me parece que en la imagen que sale es un podcast y un señor de barba blanca y dice República Dominicana no quiere Haití. En ese momento ahí queda el caption que realiza Molusco y dice República Dominicana no le interesa Haití y etiqueta a esta persona llamado Andrew Álvarez. Desmantela los deseos utópicos de los que desconocen la historia. Hashtag Top Secret por Molusco TV. Entonces, Tolentino contesta referente a esto. Un listín puso Tolentino. Sí, que muchos, como dije, pensaron que... Oye, lo que vamos a hacer, Denis, porque me escribieron para decirme que como que Molusco tiene un segundo round. Vamos mañana a desarrollarlo como un bloque, como un bloque completo, porque el origen como tal parece ser como que tiene otra connotación. Entonces, mañana vamos a detallarlo aquí y a tratar de establecer comunicación o con Molusco o con Tolentino Sin Filtro. Mañana nos reencontramos. Bye, bye. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show.